hola cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es Juan Carlos y en este vídeo vamos a aprender a cómo conectar un contactor para conectarlo y activar nuestro contactor nosotros tenemos que conectarlo en la bobina del contactor y lo podemos identificar por el terminal A1 y el terminal A2 en este contactor está acá adelante pero en este modelo lo podemos encontrar atrás A1 y A2 ya antes de conectarlo nosotros tenemos que identificar en cuánto trabaja la bobina en nuestro contactor acá podemos ver que trabaja en 220 voltios pero también hay contactores que trabajan en 12 en 24 voltios y 380 voltios como este contactor es de 220 entonces puede trabajar en un circuito de 220 voltios pero qué pasaría de repente si yo si yo lo conecto 380 voltios a este contactor después de unos cuantos segundos y la bobina se va a quemar y va a dejar de funcionar mi contactor por eso es importante que nosotros nos fijemos en cuánto trabaja nuestro contactor antes de conectarlo ahora vamos a conectar la bobina en nuestro contactor nuestra línea y nuestro neutro vamos a conectarlo acá en la bobina A1 y la bobina A2 vamos a conectarlo y ¡Gracias! Una vez conectado, ahora vamos a probarlo Para eso vamos a encender nuestro interruptor terromagnético Una vez encendido, esto de acá va a pegar, o sea que se va a activar Vamos a probarlo Podemos ver que ya ha pegado, o sea que ya se ha activado Nuevamente lo probamos, para eso lo bajamos Ahora lo encendemos nuevamente Y podemos ver que nuestro contactor se ha activado Ahora los contactos principales, o sea lo que está acá arriba Ahora están cerrados Y para eso vamos a probarlo y vamos a conectar una lámpara Vamos a conectar esta lamparita Pero vamos a conectarlo en la parte de abajo En las salidas del contactor, acá Y bueno, y para eso también tenemos que energizar acá arriba, ¿verdad? Por eso vamos a conectarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vendría a ser en las salidas de nuestro contactor y para eso también nosotros tenemos que conectarlo en las entradas que vendría a ser acá arribita nuestro neutro y nuestra línea. Ahí está, lo de color verde y lo de color rojo. Ahora, una vez activado nuestro contactor, los contactos principales, o sea que lo de arriba con lo de abajo, se va a cerrar. Al cerrarse, la corriente va a poder fluir y se va a activar mi lamparita. Vamos a activar nuestro contactor. Para eso vamos a encender nuestro interruptor telemagnético. Y podemos ver que ya es encendido. Lo apagamos. Ahora nuevamente lo prendemos. Entonces, así se conecta un contactor. Ten en cuenta que este contactor es de 32 amperios. Acá dice, estos 32 amperios me pueden soportar los contactos principales de mi contactor. Por ejemplo, yo acá tengo otro contactor. Y este contactor es de 12 amperios. Acá te dice, 12. Entonces, si tú deseas, también lo puedes conectar un motor. Acá. O de repente puedes conectarle varias lámparas. Eso va a depender según tu instalación que tú quieras realizar. Y también, acá también lo puedes poner, de repente, un interruptor. Si te gustó el video, por favor, te invito a que te suscribas a mi canal. Y que puedas activar la campanita de notificaciones. Para que puedas estar al pendiente de los videos que vaya publicando. Y de esta manera, me estás ayudando a que yo pueda seguir subiendo mucho más contenido. Nos vemos.